Tengo una idea, no se puede decir. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Jugamos? ¡Claro! ¡Uy! ¿Estás en clase? Siempre hasta ahora, papi. ¿Querías levantarte temprano? Nunca, déjame dormir. ¿Hay muchos pájaros hoy? ¿Sabes qué es cierto? ¿Uno? ¿Dos? Después de esto, un vaso de leche y un azorio. Seguro. ¿Es algo con eso? Negativo. Just touch my cheek before you leave. En este cielo... Blanco, busco. Decí las palabras mágicas. Negativo. Decí las palabras mágicas. Chao. Chao, papi. ¿De qué color es la remera que tenés puesta? ¡Nos vemos! ¡De qué color es la remera que tenés puesta. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.